Faltando algunos minutos para las 20 horas, ese martes 23 de noviembre en la residencia de la Embajada de Brasil, se vivía una inmensa expectación y la ansiedad que preceden a una gran gala. Ese era el sentimiento que recorría mentes, cuerpos y corazones de los responsables de dar vida a un enorme sueño, el sueño de una noche de primavera, en su versión 1993. Ese año, y gracias a la gentileza de los excelentísimos embajadores de Brasil, Guillermo y Lucía Leite Ribeiro, el gran espectáculo propiciado por la corporación Amigos del Teatro Municipal, fue organizado en el Palacio Errazures, que hace 53 años es sede de esta representación diplomática. La inquietud y el entusiasmo de los anfitriones eran también experimentados por los invitados que aguardaban tras la puerta centenaria, donde la loca carrera de la Alameda, otrora de las delicias, nada hacía presagiar la inigualable fiesta artístico-gastronómica que estallaría en unos momentos. El público, en su totalidad, había llegado motivado por la perspectiva de una noche mágica y colorida, a la vez que por colaborar con la difusión y extensión de las artes musicales y el surgimiento de nuevos talentos nacionales. Como sabemos, los grandes desafíos para los que la Corporación Amigos del Teatro Municipal recauda fondos año a año. Ante la celeste mirada de un cielo de primavera, irrumpieron las notas de jazz de Daniel Lencina y su grupo, para dar inicio al sueño de una noche de primavera en Brasil. La bienvenida a la tercera versión de esta gala estuvo a cargo de sus infatigables impulsoras, Mary Rose McGill de Harpa, las integrantes de la Corporación, y la embajadora, Lucía de Leite Ribeiro. En ese tibio atardecer, los asistentes comenzaron a empaparse de la atmósfera brasileña, tan auténticamente recreada en el lugar, gracias a la dirección general de Luciano Lago, y a una inigualable puesta en escena. Labor permanentemente respaldada por la presidenta de Amigos del Teatro Municipal. Santiago se dio cita en este palacio decimonónico, en el que pasó gran parte de sus días, don Maximiano Errazuris. Tal como debió haber ocurrido en su época, esta vez figuraban entre los invitados importantes autoridades, empresarios y personalidades del mundo de la política y del espectáculo. Y así como se afirma en los cuentos de hadas, la noticia de la fiesta, al parecer recorrió el reino entero, porque atrajo público hasta después de que el sol se retirara a dormir. Mientras la música era una más de las protagonistas, en los salones de la imponente residencia y luego de un cóctel, los cientos de asistentes comenzaron a degustar el refinado menú, resultado de la gracia y el esfuerzo de los mejores chefs de la hotelería nacional. Entre los invitados se contó con la presencia del alcalde de Santiago, Jaime Rabiné, de Doña Rosa Markman de González Videla, del presidente del Senado, Gabriel Valdés, así como otras importantes figuras del quehacer nacional. Mientras se disfrutaba de esta variada muestra gastronómica, una pantalla gigante mostraba imágenes del Zambódromo, del Carnaval de Río de Janeiro, de manera tan real como si el público hubiera estado en la ciudad carioca en cuerpo y alma presente. De más está señalar que hasta el más exigente Sibarita aplaudió cada plato como si se tratara de una obra maestra. Entre las actividades organizadas para la noche, quienes lo deseaban pudieron conocer un poco más de sí mismos a través del estudio de su letra. Así lo hizo la embajadora de Brasil. En tanto esto ocurría al interior de la residencia, en los jardines y cerca de las 22 horas, se iniciaba la espléndida actuación del ballet de Santiago. Para tal efecto, se había construido un escenario especial en medio del frondoso parque. La iluminación permitió recrear aquí una suerte de bosque mágico, del que surgieron de pronto los tambores, cuijas, pitos y pandeiros, donde la sangre y el pulso de la selva amazónica se hicieron carne en la danza de estos privilegiados artistas. La iluminación La iluminación La iluminación La iluminación La iluminación La iluminación ¡Gracias! 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 Luego se dio paso al tema de Gal Costa, un día de domingo, interpretado magistralmente por la primera bailarina estrella, Sara Nieto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El ballet de Santiago, el ballet de Cámara, con coreografías de Hilda Rivero y Jaime Riveros. Los primeros bailarines, Sara Nieto, Luis Ortigosa, Vertica Pirieto, Pablo Aronian. Gracias por ver el video. Buenas noches de primavera. Gracias por ver el video. 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 ¡Muchas gracias! 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 Sin embargo cuando los asistentes creían haber llegado al punto cúlmine del espectáculo Cerca de las 23 horas fueron testigos y partícipes de otro capítulo de este sueño Con desbordante alegría y envidiable desenfreno irrumpió por una pasarela Igual que en Río, Recife, Bahía y Sao Paulo el desfile del carnaval más conocido del globo Bailarinas de escuelas de samba cariocas y baianas, genuinas mulatas y las modelos tops de nuestro país Exhibieron sus trajes de alas, su destreza y cadencioso ritmo Participaron también el ballet de Santiago y alumnos de su escuela ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Los tradicionales ganadores de los concursos de fantasía del carnaval brasileño modelaron magníficos trajes de lujo, todos confeccionados por ellos mismos, en finísimas telas, con plumas y aplicaciones de pedrería semi preciosa y bordados con hilo de oro y plata. Un diseño puede pesar, por ejemplo, unos 70 kilos, tener iluminación propia y un valor de 20 mil dólares. Fue así, como ante las sorprendidas miradas de los invitados, desfilaron Don Juan de Portugal, un mandarín chino, una gran soberana, el Dalai Lama y Darth Vader, personaje de la Guerra de las Galaxias. ¡Gracias! 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 Seguimos con rifas, pueden ubicarse, la pista está libre porque va a seguir el baile Hay mucho más sueño todavía Posteriormente se dio curso a la tan esperada rifa que fue respaldada por importantes empresas Colaboraron con el maestro de ceremonias, Luciano Lago La embajadora de Brasil, Mary Rose McGill de Harpa y Soledad Silva El público pudo ganar joyas, pasajes y como primer premio, nada menos que un excelente automóvil Pasada la medianoche, la pista principal fue escenario de un antiguo ritual brasileño La danza del fuego, el fumigado Un candomblé que es resultado de la fusión de ritos africanos con elementos religiosos La danza del fuego, la pista principal de la llave ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por su parte, quedó en manos de Seca Barreto y el Club de Bahía, quienes junto a tres percusionistas invitaron al público a seguir el pulso del Brasil hasta altas horas de la madrugada. La noche del penúltimo martes de noviembre de 1993 se puso al servicio de un imponente sueño. Así como también el centenario Palacio Errazuris y sus actuales dueños. Pero todo esto no hubiera sido posible sin el arduo e ingenioso trabajo de unas 500 personas que se propusieron materializar el dulce proyecto de una inolvidable fiesta para las artes. Tampoco se hubiera podido concretar esta iniciativa sin la presencia de las escuelas de samba, directores y productores brasileños, quienes trajeron a nuestro país su talento y casi una tonelada de trajes, fantasías e instrumentos, tal como lo hacían juglares y trovadores en la época medieval. Avanzadas las primeras horas del buen miércoles. Se podía afirmar que la Gala de Beneficencia, una iniciativa traída a Chile por Luciano Lago desde New Orleans, había cumplido su noble objetivo. Porque en medio del baile, las risas, la alegría, la música de los noventa y el contagioso ritmo afro-brasileño, cada cual había adoptado ese gran sueño de una noche de primavera en Brasil como profundamente propio. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.